Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¡Susayun! 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 Seis Evangelion Seis Evangelion Amadike Kikako, Nekonita Yushiko Teka Yushiko, Nyalondubi Amadike Nakita Yushiko Subabi Kachiko Shiyu Nabe Yuta Shinakita Yushiko Asanya Shikako Shiyu Nekaketa Shinakita Nidichuken Dianina Yo Nilo Biko Bikitako Nilo Biko Dianyanyanyanyanyanyanyanyanyan letsha ko Te aguasan en la chico no yo Te quisi yo y ya ni chico Te aguasan en la chico, te aguasan en la chico Te aguasan en la chico, te aguasan en la chico Inyamanin dikwi noko Gandisha un yakanasha ishiko Chinasay nekonashiyo Konina nandakoboyo Chinasay nekonashiyo Konina nandakoboyo Konina nandakoboyo Konina nandakoboyo Konina nandakoboyo Konina nandakoboyo Konina nandakoboyo Nandakoboya Konina nandakoboyo Konina nandakoboyo